La Corporación Autónoma Regional de Santander-Cas se vinculará a la realización del Día Sin Carro, que se llevará a cabo el próximo viernes 31 de octubre en los municipios de San Gil y Socorro, de las provincias Guarentina y Comunera respectivamente. Con un equipo especializado realizará monitoreos a la contaminación auditiva en diferentes puntos estratégicos de ambas ciudades, con el fin de detectar y evaluar los impactos que generan los vehículos durante las horas pico en cada localidad. Pues el fin es realmente evaluar qué tan eficiente puede ser el Día Sin Carro o el Día del Medio Ambiente, realmente como le debemos llamar, medir realmente cuál es el impacto y cuál es la reducción de ruido durante ese día. Yo pienso que es un dato que nos va a generar resultados y es de gran importancia para realmente conocer y darle a conocer a la comunidad la efectividad del Día Sin Carro o del Día del Medio Ambiente. Los sitios seleccionados por la Autoridad Ambiental en San Gil son la esquina del Terminalito, la Carrera 11, entre calles décima y once, el Hospital Regional de San Gil y la Carrera Novena, debido a que son los puntos más críticos donde se produce en general la mayor parte del ruido. En el municipio del Socorro, que se vincula por primera vez al Día Sin Carro, los operativos de control de ruido se realizarán en la esquina de la Alcaldía Municipal, en la Carrera 14 con Calle Novena, sector del Parque La Chiquinquirá y en la esquina de San Victorino. A petición de la Administración del Socorro, también se van a hacer mediciones de ruido en esta ciudad, con puntos estratégicos, con el fin precisamente de medir la efectividad. Es la primera vez que el Socorro se vincula, nos parece de gran importancia, eso deja ver el interés por las administraciones municipales de empezar a mirar hacia la corrección o por lo menos hacia la mitigación de los impactos que genera el ruido, especialmente. Recordemos que la propagación de ruido y los altos niveles en el volumen de un equipo pueden causar alteraciones al sistema nervioso central, aumento en la tensión muscular y presión muscular, nerviosismo, insomnio, fatiga, dificultad para conciliar el sueño, entre otros puntos que afectan la salud mental.